¿Qué tal? Diagnóstico o FODA. Lección 1. Conceptualización. Tema número 1. Origen del término FODA. Bienvenidos al estudio del tema origen del término FODA, aspecto de gran relevancia, ya que nos permite comprender sus raíces y las adaptaciones que se han generado de acuerdo a las necesidades de la organización empresarial o educativa necesarias para su interpretación y análisis. La matriz FODA inicialmente nació como una oportunidad para mejorar los procesos administrativos y de gestión en el ámbito empresarial y poco a poco se ha convertido en el punto de partida para el diseño de propuestas de intervención. A continuación se abordarán algunas ideas acerca del origen del término FODA, conocido también como DOFA, origen del término FODA. A raíz de algunas dificultades que se empezaron a presentar en las empresas a mediados del siglo XX con relación a la planificación, el liderazgo y la gestión estratégica, además de la productividad e impacto de las empresas en el entorno, ya que no era la esperada. Se vio la necesidad de generar alternativas que posibilitaran un liderazgo exitoso. Por esta razón, en la década de los 60, en el Instituto de Investigación de Stanford se realizaron múltiples investigaciones en busca de soluciones, llegando a concluir en 1964 que se requería realizar un análisis en los diferentes ámbitos de la empresa, inicialmente mencionado como SOF, satisfacción, oportunidad, culpa y amenaza, denominado posteriormente con los términos del análisis y se cambió a las siglas FODA, que significan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una de las dificultades de mayor relevancia estaba relacionada con la planificación estratégica. A pesar de contar con personal asignado a la función directiva, los procesos administrativos y de gestión presentaban permanentemente falencias afectando directamente los resultados financieros y de posicionamiento empresarial, siendo esta una de las principales razones para que el Instituto de Investigación de Stanford asignara al equipo conformado por el Dr. Otis Binib, Marion Doscher, Albert Humphrey, Birger Lai y Robert Stewart. La tarea de encontrar una estrategia para poder analizar las causas del escaso éxito corporativo y las posibles soluciones. Uno de los principales aportes del equipo investigador fue la comprensión de las dinámicas empresariales y de la manera como se desarrollan cada uno de los procesos al interior de la misma y su relación con el entorno, además de generar un modelo de evaluación de alto impacto para la época de los 60, sustentados en cuatro variables de carácter interno y externo, denominado SOF. Satisfacción, oportunidad, culpa y amenaza. Como ya se mencionó anteriormente, según Gache y Otero en 2022, el primer prototipo se puso a disposición de los empresarios empresarios en 1966 por medio de la publicación Erie Technological Corporation en Erie, Pennsylvania y en 1970 H. Smith & Sons lo introdujo en Gran Bretaña. Cabe destacar que el modelo operacional quedó concluido en 1973 y utilizado por primera vez para lograr la fusión de los negocios demolido y horneado de las empresas CWS y GW French. De acuerdo con lo manifestado por Albert Humphrey, desde entonces el modelo ha sido utilizado con éxito, facilitando a las diversas empresas la planificación exitosa de sus actividades. A partir de la implementación exitosa del análisis de las variables en el mundo empresarial, otros sectores de la economía se empezaron a inquietar por la posibilidad de realizar este tipo de evaluación. Vale la pena aclarar que no es el único modelo que existe, pero sí el más utilizado en el ámbito educativo. La matriz FODA brinda grandes posibilidades para conocer el contexto y responder de manera adecuada a sus necesidades. Todos los proyectos educativos institucionales, que son los PEI, requieren de esta herramienta como punto de partida. Para ampliar la información con relación al origen del término, los invitamos a observar el siguiente video.